La segunda, que a ver si les quedaron fuerzas, así que vamos a hacer el gesto de levantar la bici cada uno. A ver, vamos. Bueno, Cotto, contanos, ¿cómo anduvo todo? ¿Cuántos viajaron? Bien, alrededor de 70 éramos los que veníamos. A pesar del frío, se hizo duro en la arrancada, pero llegaron todos. ¿A qué hora salieron? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana, ¿y por dónde vinieron? Y hoy cambiamos un poquito el recorrido porque íbamos a venir por Dorila, pero bueno, pasaron la máquina hace unos días atrás y en vez de arreglarla la rompieron. Así que tuvimos que agarrar todo por el Changomá y salir por todo por Ruta 3 derecho. Me imagino el viaje con el frío. Sí, salimos con 6, 7 grados bajo cero cuando salimos de pico. Había que venir. Pero se la bancan, ¿eh? Sí, algunos se tuvieron que subir un rato a los vehículos porque venían congeladas las piernas, más que nada. Pero bueno, de a poquito el sol empezó a calentar y empezaron a bajarse y volver a retomar todo. ¿Y las manos? Ahí te veo las manos. Los veo en un momento, no los sentía. Cuando arrancamos no los sentía directamente. Ahora, ¿cuánta fuerza y cuánta fe tenés que venir para hacerlo, no? Exactamente, sí, me gusta porque siempre se va incorporando gente nueva, hay gente nueva que está muy emocionada y bueno, es lindo todo esto. Y lo vas a ir repitiendo. Seguramente. Hicieron Luján, ahora de vuelta acá. Lo vamos a seguir haciendo. Mientras podamos que dé el físico, vamos a seguir. ¿Se consta que la gente que se quiere sumar, cómo hace? Que los vea ustedes con institución. Pueden ver, yo tengo, hay un grupo que tenemos de los bici peregrinos muy grande, de 240 personas. Y bueno, siempre vamos poniendo información de las pedaleadas próximas y lo que se va a venir. Yo le pregunto a todos, ¿no?, que están charlando cuando hacemos la nota, ¿por qué vienen? ¿Por qué venís vos? ¿Por qué seguís viniendo? Y yo para mí, en particular, es un lugar tan especial, San José, que yo hace por lo menos 15 años atrás empecé a venir. Y aparte lo que contagia a la hermana María Esther, impresionante. Hoy no la tenemos acá con nosotros, pero ella vive siempre mirando para adelante. Y todo lo que por ahí se recauda, que por ahí vemos que hace rifa, hace bono, vende cosas. Y es todo para invertir acá. Y se ve, está a la vista. Eso es lo bueno. ¿Y venís para pedir, para agradecer? Sí, siempre traemos pedido, mucho agradecimiento. Y pedido por ahí por gente que lo necesita, ¿no?, que por ahí está pasando algún momento difícil. Y bueno, siempre venimos a pedir por esa gente. Muchas gracias, Coto. A vos, Cristian.